La verdad es que la manera de pensar tienen que ser ustedes muy responsables en su trabajo porque su trabajo futuro va a generar estado de opinión, va a generar una opinión pública tal y como ustedes enfoquen la creatividad, la publicidad, poco a poco irán calando en la mentalidad y en la cabeza de las personas, de los consumidores y con sus mensajes también van a trasladar conceptos como derechos humanos van a trasladar conceptos como respeto, conceptos como democracia, como apertura, como tolerancia incluso más allá de la propia marca, más allá de las marcas específicas el comunicador, en este caso vosotros, vais a comunicar también de alguna manera ideas ese público objetivo utilizaba o se elegían medios como la televisión, la radio, la prensa para llegar a ellos actualmente nos encontramos con una revolución, como sabéis todos muy bien que es la revolución digital de los medios interactivos, todo lo que tiene que ver con la internet, con sus distintas redes eso significa que existen muchas más posibilidades de comunicar que con los medios tradicionales la televisión, la radio, la prensa, actualmente nos encontramos con muchísimas otras maneras y formas de llegar al consumidor la comunicación 360 grados lo que pretende es hacer un giro absolutamente, como su palabra indica, global para llegar a ese consumidor los medios científicos que no差 o que no se tienen eso tenemos hay Gracias.